Estoy grabando. Hola, ¿qué tal amigos de Horda TV? Les saluda su amigo Armor King y como siempre, como siempre dándoles las exclusivas de la lucha libre aquí en Oaxaca. Y el día de hoy es verdaderamente un placer estar con una de las personas que tiene quizá sobre sus hombros una de las más grandes responsabilidades porque es el hijo de una de las leyendas. Pues es el hijo del príncipe maya, Canek, Canek Jr. que está aquí en Oaxaca. Y le damos la bienvenida a Canek, pues bienvenido y un gusto tenerte aquí en Oaxaca. No, muchas gracias y un gusto para mí estar trabajando aquí en este bonito estado. No había tenido la oportunidad de venir aquí a mero Oaxaca, había estado aquí en Tlaxiaco o por aquí cerca, nada más que aquí no había tenido el gusto y gracias a todos por invitarme. Pues iniciar desde luego el peso que hay sobre tus hombros. Se dice, puede decirse fácil y puede decir, pues ya tiene la vida hecha este chavo porque pues es el hijo de Canek. Pero yo creo que es una doble responsabilidad. Realmente es una de las responsabilidades más grandes que me he tomado. Lo que pasa es que yo antes de debutar como Canek Jr. yo me metí 12 años entrenando. Otra de las cosas que mi papá siempre me pidió fue que tuviera una carrera. Yo soy licenciado en turismo y sí es uno de los nombres más fuertes que está ahí o que ha habido en México. Pero gracias a Dios estamos saliendo adelante y haciendo mi propia historia. A quienes nos gusta la lucha libre siempre decimos, bueno, ¿qué pacto tiene con el diablo? ¿Con quién el príncipe maya? O sea, porque donde lo ves, lo ves en películas de hace 20, 25 años y lo ves luchando actualmente y es el mismo, es la misma persona. Pues sí, lo que pasa es que de eso se trata de un buen luchador, siempre se dice que es rata de gimnasio. Haz de cuenta que yo por ejemplo mañana llego a México, no sé, 8 o 9 de la mañana, me voy a entrenar. O sea, es una de las cosas que a mí me gusta también en el gimnasio y por eso tenemos este físico y esta condición, este nivel de lucha libre que tenemos nosotros. Bueno, pues ya te han platicado de la lucha libre oaxaqueña y venir el día de hoy a enfrentarte a gente desde luego de México y gente del Torero de Cuatro Caminos, pero pues también estás ante una nueva generación de luchadores aquí en Oaxaca que vienen pegando y pegando muy fuerte, jóvenes muy entusiastas y pues, ¿qué significa para ti estar en una plaza local, una plaza como Oaxaca, donde la lucha libre pues a nivel local es prácticamente un mercado virgen? Pues a mí me gusta trabajar con nuevos compañeros, o sea, siempre me preguntan contra quién vayas, yo nunca soy de esos, porque por ejemplo ahorita no pudo haber venido, no sé, Terry o otro compañero y suben a otros, o sea, al rival no importa, sino lo que importa eres tú y que te veas tú. Qué bueno que se esté haciendo todo esto aquí en Oaxaca, me gusta porque se le está hallando predicción a los chavos, a los nuevos talentos y qué mejor para enfrentarse a uno o que lleguen al nivel donde estamos unos, aunque sea uno, pero uno aunque sea el mejor. Tu señor padre siempre se caracterizó por estar donde él quiere estar y en el momento en el que él quiere estar. En tu caso, también como independiente, ¿hay esa opción a que puedas estar en un Consejo Mundial, en una AAA, en una lucha libre independiente? ¿Cuál es el plan que tienes en cuanto a tu carrera? Pues ahorita yo tengo un año, como un año y medio más o menos que me salí del Consejo, pero si me vuelven a hablar no hay ningún problema, bienvenido, igual a AAA, o sea, me gusta más como independiente, pero porque realmente todo el mundo sabe que los mejores luchadores están como independientes, ahí tienes la casa del señor Black Terry, el show de Guerrero, Negro Navarro, Dos Caras, Mil Máscaras, o sea, son leyendas grandes que se mueven como independientes y aquí como independientes es donde aprende realmente a luchar. Los proyectos para El Hijo del Príncipe Maya, ¿cuáles son? ¿Hay alguna meta ya que se haya fijado? ¿Alguna rivalidad o algún proyecto que se tenga para este año? Rivalidades sí, hay dos, una con Huracán, señor, es uno de los que traigo en Mira, y el otro es Pierrot II, es el hermano de Pierrot, y otra de las cosas que me gustaría para este año internacionalizarme y conquistar Japón, eso es uno de mis logros que quiero hacer para este año. Panek, pues vemos que el físico lo tienes, tienes el nombre y estamos seguros que como muchos de los juniors pues tienes todas las tablas y todo lo necesario para hacer tu propia historia y rendirle un tributo a esta etapa que traes, que me imagino que debe ser un orgullo muy grande para ti. Claro que sí, es un orgullo grandísimo, te digo que afortunadamente en esos cuatro años he sabido proyectar mi carrera, llevo dos máscaras ya ganadas, una es la de Golden Raider de allá de San Luis, la otra es de Tampico del Asesino Negro Junior. O sea, y ahorita me gustaría, te digo que la máscara y del huracán, es una de las que me gustaría, o del Pierrot. Cualquiera de los dos, yo sé que uno es rudo, uno es técnico, pero como luchador profesional yo sé trabajar las dos escuelas de la lucha libre, que es tanto rudo como técnico, así que no importa con quién vaya. Muy bien, pues te agradecemos mucho, te damos la bienvenida y esperemos que esta no sea ni la primera ni la última vez, es más, te vamos a dar a probar ahorita los chapulines, hay una leyenda, dice que quien prueba los chapulines en Oaxaca ya no se va, es una persona que regresa y nos va a dar mucho gusto que no seas la excepción. Claro que sí, vamos a estar ahí, que va por más seguido, sí me gustaría regresar. Vamos a probar el chapulín.